¡Niegros, ¿élo o no? ¿Niegros, no? ¡No, no, no! ¡Están mal, doctor! ¡Pero se ha dejado ganar, en ustedes! ¡Están mal, doctor! ¡Están mal, doctor! ¡Con los brazo estudios, monos! ¡Están mal, doctor! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! Yo he estado 몇 hambre, yo quiero robar mis movies, yo quiero robar mis videos, yo quiero robar mis videos. ¡Cople, tarde, tarde! ¡En mucha futura! ¡Gracias!